¿Qué es el túnel carpeano? El túnel carpeano lo integran ocho huesos en la muñeca llamados carpos, que forman una estructura similar a la de un túnel. Por dentro de este se ubica el nervio mediano, que es el que permite la sensibilidad de la mano y los dedos. Al nivel del carpo tenemos un ligamento que es el que protege el nervio y por debajo del túnel pasan los tendones que van hacia las manos. Este ligamento, con el paso del tiempo, con el trabajo, con el esfuerzo físico, digamos en personas que trabajan con sus manos especialmente, ese tipo de cosas hacen que se engrose este ligamento. Una vez engrosado el ligamento, en lugar de ser una protección, ya es un problema porque presiona los elementos del túnel carpeano hacia abajo y provoca dolor, un dolor muy intenso que se acompaña de amortiguamiento, sensaciones extrañas, de electricidad y en casos un poquito ya más avanzados, la pérdida de la fuerza muscular, los objetos se les caen y la única posibilidad es realmente quirúrgica. Las mujeres tienen una probabilidad tres veces mayor que los hombres de desarrollar el síndrome del túnel carpeano, debido a que es más pequeño en algunas mujeres que en los hombres. Las personas con diabetes o otros trastornos metabólicos son más susceptibles a sufrir de esta patología. Tengo una molestia aquí en mi muñeca, que siento un hormigueo como un tipo de electricidad y al momento de coger cualquier objeto se me cae. Debemos tomar precauciones para evitar toda esta enfermedad. Una persona con síndrome del túnel carpeano puede despertarse sintiendo la necesidad de sacudir la mano o la muñeca. A medida que los síntomas se agravan, los pacientes comienzan a sentir calambres durante el día, pierden sensibilidad y muchas veces al tacto no distinguen entre el frío y el calor. El tratamiento consiste en una operación, en una cirugía. ¿Para qué? Para liberar ese túnel que está comprimiendo al nervio y que nos dé alivio a la sintomatología. Vamos a vaciar de sangre y vamos a hacer una pequeña incisión en esta forma. Vemos el ligamento y lo seccionamos hacia proximal y hacia distal. Deja abierto el nervio, queda libre e inmediatamente usted empieza a sentir y a recobrar la fuerza muscular. En el Centro de Atención Ambulatoria del IES Cotocoyao se atienden semanalmente de tres a cuatro pacientes, quienes luego de la evaluación respectiva y dependiendo de cada caso se les recomienda como una opción y definitiva la cirugía. Esta dura aproximadamente 20 minutos. ¡Gracias!